...el desnudo. Una mujer prohibida. Un encuentro secreto que nadie debía conocer. Las relaciones reprochables entre un representante de la justicia y una vendedora de placer. ¿Cómo te llamas? Nada de nombres. Como tú quieras, cariño. Podemos jugar a cualquier cosa. Él solo pretendía divertirse aquella noche. Pero la ambición desbarata los planes más sencillos. Lo único que hay que hacer es averiguar el valor de esta asquerosa foto. ¡No! El chantaje desató la violencia. Había un tipo allí. Sí, un tipo del que nadie sabe nada. Así que sostienes que había otro hombre y que él fue quien nos golpeó con la lámpara. Había otro hombre en la habitación. Él cree que no hay pruebas. Pero queda un testigo sin control que puede dejar la mentira al desnudo. ¡Gracias!